En las últimas sesiones estamos asistiendo a ligeras caídas a la moneda única tras un vertical rally que le lanzó a niveles de 1,1290. Vamos a ver qué quiere hacer el precio aunque lo lógico sería que estuviéramos a las puertas de ver el típico movimiento en throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia que presentaba en los máximos de marzo y de abril. La posibilidad de continuar escalando posiciones sigue intacta, al menos mientras sigamos teniendo mínimos y máximos crecientes de corto plazo. Gracias por ver el video.